Es una jornada social que podemos hacer acá con el municipio, el Consejo Deliberante, con más de 50 comedores y merenderos de San Fernando que vienen a participar de una jornada solidaria, aprender a cocinar, aprender la parte nutricional y también tener Banco de Alimentos que la verdad que es un trabajo excepcional, social, muy importante y un orgullo tener a la empresa Molinos, que Molinos Río de la Plata tiene su base en San Fernando, una de las empresas más grandes de alimento del país. Fantástico, creo que hay que acompañar a este tipo de movidas, hay muchos comedores, hay muchos merenderos, hace tiempo que venimos haciendo estas cosas y uno desde su lugar pone su granito de arena, la verdad que el laburazo que hacen todas estas mujeres y algunos hombres también, llevando adelante semejantes comedores y dándole de comer y merendar a tantos niños y niñas, es enorme. La idea es trabajar articuladamente entre el sector privado y el sector público, creemos en eso, la verdad que Molinos es una compañía de ya 114 años en Argentina, que tiene su base acá en San Fernando y para nosotros poder trabajar para los vecinos, para los comedores fundamentalmente que están en San Fernando, bueno, por un lado nos llena de orgullo y es parte de lo que nos gusta hacer en cada uno de los lugares en los que estamos. Nosotros somos una organización de la sociedad civil, que conocemos varias instituciones que trabajan acá, que están en el territorio aquí en San Fernando, y creo que la articulación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil es como lo mejor que puede ocurrir para llegar a las personas con necesidad y para realizar acciones más concretas y más interesantes. Está muy bueno y muy agradecido por la oportunidad que nos dan, porque realmente siempre salimos adelante nosotros. La verdad que esto es un emprendimiento buenísimo porque te ayuda a poder implementar con pocas cosas, hacer una comida nutritiva para varios chicos. Estamos muy contentos y yo en lo personal estoy muy contenta con el municipio que me está apoyando y con toda la gente que se acerca y colabora con algo.